Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. El Corredor Interoceánico de México desata gran polémica tras ser alternativa al Canal de Panamá. El Corredor Interoceánico espera movilizar 300.000 contenedores al año, según datos oficiales, y aumentará a 1,4 millones promedio de unas 33 millones de toneladas de carga. Periodistas panameños quedan asombrados con el proyecto del Corredor Interoceánico. Escuchemos lo que dijeron. Está con nosotros Rommel Trosh, ex presidente de la Cámara Marítima de Panamá y también de la empresa Maritime and Logistics Group S.A. Rommel conoce mucho esta información de manejo de cargas, ha dedicado a ver la data. Rommel, buenas tardes. Buenas tardes, Rommel. Gracias una vez más por esta invitación a compartir información marítima importante, nacional, regional y global. Así es. Empecemos por allí, viendo la oferta que tiene Panamá en lo que es el sistema intermodal, el movimiento de carga y también transbordo frente a México. Panamá cuenta con un canal navegable de 80 kilómetros de longitud. El ferrocarril está a un costado del canal y con una longitud aproximada igualmente de 80 kilómetros. Sin embargo, la autopista Panamá-Colón es una autopista de 60 kilómetros. Aquí podemos apreciar el canal de Panamá y los barcos que van rumbo norte y rumbo sur. Este canal de Panamá mueve un estimado de 14.000 tránsitos al año. En la parte norte del canal, en el Caribe, se ha construido un complejo portuario de tres puertos de clase mundial. Inmersión extranjera, muy importante. Los tres puertos son operadores portuarios globales. En el Pacífico se han construido dos puertos, igualmente, para el transporte de contenedores. Son cinco puertos para el transporte de contenedores conectados por un ferrocarril transístico que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, para mover carga de transbordo, contenedores de transbordo. Este ferrocarril opera en el año 2000 y en el 2010 se inicia la operación de transbordo por carretera en la autopista Panamá-Colón, igual y contenedores de transbordos. Entonces, Panamá, en este momento, tiene una plataforma marítima muy desarrollada, integrada por el canal de Panamá, el ferrocarril trans-oceánico y la autopista trans-oceánica. Toda esta oferta marítima logística se ha desarrollado desde el año 95 a la fecha, 94-95. Es casi 30 años de desarrollo portuario, con operadores de clase mundial. El ferrocarril, igualmente, es una inmersión extranjera y los puertos son inmersión extranjera. Todo este complejo portuario le ha traído un gran beneficio a Panamá. Pero veamos, hagamos una observación aérea de cómo se ve este complejo portuario. En la imagen que te presento aquí, puedes ver el complejo portuario del Atlántico, que está alrededor de la zona libre de Colón, en el complejo portuario del Pacífico. Está un puerto en el costado este del canal y un puerto en el costado hoy. En el Atlántico, la oferta portuaria actual de Panamá es de tres puertos para el transporte de contenedores, 14 bueyes para barcos portacontenedores. Este complejo portuario tiene 45 bueyes portuarios. En el Pacífico hay dos puertos, con ocho muelles para barcos portacontenedores y 36 bueyes portuarios. ¿Por qué señalo estos dos elementos? Muelles para barcos portacontenedores y bueyes portuarios. Porque es la primera pregunta que te hace una línea naviera de contenedores cuando tú tratas de venderle una facilidad portuaria. ¿Cuántas mujeres para barcos portacontenedores tienen? ¿Con qué jalado? ¿Y con cuántas ruas portuarios cuenta tu terminal? Entonces, este complejo portuario de clase mundial es para el patrimonio de contenedores y es el único en el continente. Es el más grande complejo portuario para el transporte de contenedores en todo el continente. Como te decía, este complejo portuario nos lleva a para llevar a beneficiarse por supuesto de esto y de un movimiento de contenedores en el año 94 de 195.000 teus con contenedores de 20 pies pasa al día de hoy a 8.3 millones de teus. Obviamente, esto llama la atención a muchos países de la región que también quieren desarrollar algo similar para ver si el tren encarga como lo ha hecho Panamá. Bueno, ¿ustedes qué opinan del asombroso corredor interoceánico y su gran capacidad? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.